En el Museo Ecológico del Trópico Seco, que se ubica en la ciudad de Diriambacarazo, se llevó a cabo el primer encuentro nacional de promotores, defensores y personas interesadas en los derechos de los animales. Esta actividad fue promovida por la nueva fundación El Arcanica, la cual pretende a través de este tipo de encuentros crear alianzas de trabajo voluntario con otras organizaciones de Nicaragua que durante años han estado en la lucha y protección de los animales. La fundación actualmente no cuenta con ningún tipo de patrocinio, pero que con el nacimiento de la misma están apostando a la concientización sobre la protección animal. Todo lo estamos haciendo de forma voluntaria, no descartamos la posibilidad de encontrar el patrocinio para nuestros proyectos para el próximo año. Como te digo, lamentablemente este año ya tuvimos muy poco tiempo para movernos, ya este encuentro se está realizando a fin de año, donde todas las organizaciones están cerrando, evaluando sus proyectos durante todo el año y pues lamentablemente ya no hay tiempo. Pero sí, no descartamos para el próximo año. Nosotros vamos a invitarles para el lanzamiento de nuestra revista. Estoy convencido que sí, o sea, todo está aportando para un cambio, el mundo está en un cambio. O sea, no es una transición que pase por el departamento de Carazzo o el de Managua, está pasando a nivel mundial, donde la gente va cambiando sus valores, sus cometidos, sus tareas sociales, para darle mayor importancia y relevancia tanto al medio de este animal, como a la conservación de especies, que es muy importante en este mundo. A pesar de sus dificultades, esta fundación cuenta ya con una revista impresa con contenido sobre la protección animal, la cual podría estar siendo distribuida el próximo año de manera gratuita en algunas ciudades o departamentos del país. Todos los sábados contará con su propio programa de radio en una emisora local en Ginotepe. La Fundación Amarte, Semillas, Amigos de la Niñez, entre otras, a través de sus representantes se hicieron presente al evento para compartir sus conocimientos y experiencia con los asistentes. Se vienen momentos de lucha por los animales y que están contemplados en la Ley 747, en la cual se mencionan algunos aspectos sobre la protección y el bienestar de los animales domésticos y silvestres. Amigo televidente de Más Noticias, Para cualquier denuncia o consulta sobre maltrato y cuido animal, el Arcanica tendrá sus oficinas de la Iglesia San José de Niriamba, Media Cuadral Norte, o puede llamar a la línea telefónica 8280 2627. Para más noticias en menos tiempo, con imágenes de Maynor García, Francisco Rojas Andino.